¿Entonces? El señor Solís, concretamente, ha comentado que hay una serie de roles y de papeles que los niños van asumiendo. Sí es cierto que es así, es decir, psicológicamente es así, se han hecho numerosos estudios. Pero también no es menos cierto que, por ejemplo, cuando vamos a compararlo con un ciego, que al tener privada su visión, pues entonces el mismo cerebro actúa aumentándoles, incrementándoles el sentido, por ejemplo del tacto o del oído. En los niños pasaría similar, es decir, se dice que hay una confusión de roles, no es cierto. Es decir, el niño copiaría ciertas posturas, es decir, ciertos modelos diferentes, pero no tendría por qué, por ejemplo, una serie de confusiones. Señor, perdón, se nos terminó el programa, me gustaría que seguiéramos hablando otro día. Sí, simplemente María Teresa te digo una cosa, que yo sugeriría una serie de cosas. Se dice que la ruta del niño podría ser homosexual. Bueno, pues me parece indudablemente una discriminación, es decir, no sé por qué tiene que haber esa serie de dichos. Es decir, no es que podría ser el niño homosexual, bueno, si estamos a favor de la homosexualidad... No, eso tendría que importar, tiene usted razón. Muchísimas gracias, claro. Tiene razón, claro, es una contradicción si estamos diciendo que somos todos iguales, lógicamente, la sociedad y por qué se mide, ¿no? Bueno, las emociones maduran con los siglos, no con las leyes, y ahí hay un problema de emociones, que hay que ir formándolo poco a poco, no es una cuestión teórica, no es una cuestión teórica. Bueno, pues por eso nos vamos con el himno Valencia, Día de San José, felicidades a todos, felicidades a los padres, y mañana será otro día aquí, día a día, en Telecinco, recuerden, 906-345-345 al teléfono de nuestros concursos, las 24 horas, para que se lleven usted los premios que tenemos, que mañana volveremos a hacer el programa normal. Hoy ha sido un especial Día del Padre, hasta mañana. Día del Padre, hasta mañana. Para que te enteres de todo el dragín de los famosos, llega la nueva revista ¿Qué me dices? Este lunes en tu diosco, por solo 100 pesetas. ¿Qué me dices? El corazón más divertido.